Envía Señor tu espíritu y llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ven y llena mi vida de tu presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, santifica mi alma. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Hoy quiero vivir en tu presencia. Llévame a Jesús, llévame al Padre. Hoy quiero vivir en tu presencia. Derrama tu amor, tu luz, tu calor. Hoy quiero vivir en tu presencia. Te necesito, te necesito. Santo Espíritu de Dios. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Lléname de ti, hoy quiero vivir en tu presencia. Llévame a Jesús, llévame al Padre. Hoy quiero vivir en tu presencia. Llévame a Jesús, llévame al Padre. Hoy quiero vivir en tu presencia. Llévame al Padre. Herren, llévame al Padre. Llévame al Padre. Hoy quiero vivir en tu presencia. Te necesito, te necesito, Santo Espíritu de Dios. Gracias por ver el video.